¡MeiLi! Hoy presentamos… ¡Cumpleaños de MeiLi! Hoy es el cumpleaños de MeiLi y sus amigos le darán un hermoso regalo. ¡Sí! ¡Ábrelo! ¡Es tu regalo, MeiLi! ¡Ábrelo! ¡Oh! ¡Una pelota! ¡Gracias, amigos! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Vamos a jugar con la pelota! ¡Mía! ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Qué lindo es jugar con mi pelota! ¡Nosotros también queremos jugar, MeiLi! ¿Con qué? ¡Con la pelota! ¡Pero me la regalaron ustedes! ¡Es mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Ja! 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 ¡Ah! 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 ¡Se arruinó! ¡Ya no podré seguir jugando! ¡Y nosotros tampoco! ¿Y ahora? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Ja ja ja! ¡Feliz cumpleaños, MeiLi! Mmm… ¡Gracias Plim Plim! ¡Pero! ¿Por qué están tristes? ¡Mi pelota se arruinó! ¡Y no vamos a poder jugar! Mmm… ¡Conozco un lugar donde podremos divertirnos juntos! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos, quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al cumpleaños de MeiLi! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Que alguien me pellizque! ¡Es un hermoso lugar para festejar! ¡Cantemos juntos! ¡Sí! ¡Y ustedes, canten con nosotros también! Hoy es tu cumpleaños ¡Feliz, feliz cumpleaños! Ya viste la vuelta a la ronda del sol Y otra ya comenzó ¡Sí! ¡Porque hoy es tu cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Otra velita vas a soplar! ¡Festejamos un año más! ¡A soplar! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Meilí! ¡Atrápala! ¡Mi pelota! ¡Gracias Plim Plim! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Meilí! ¡Atrápala! ¡Mi pelota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta pelota ya no me gusta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡La pelota! ¡Juguemos! ¡Toma Nesho! Meili, ven a jugar con nosotros. ¡Ah! ¡Es mía! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sucede Meili? ¡Plim Plim! ¡Con esta pelota ya no quiero jugar! ¡Es fea! ¿Por qué no pruebas compartirla con tus amigos? Mmm… Mmm… ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Atrápenla! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ah! ¡Qué lindo es jugar con amigos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Compartir, compartir, es la llave para abrir Un tesoro de verdad, el amor y la amistad Compartir, compartir, con amigos soy feliz Creceremos, crecerás, serás grande de verdad Compartir, 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 ¡crecerás, serás grande de verdad! Compartir, compartir Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Y ahora… ¡Miren! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué divertido! Y ustedes amigos, ¿qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando compartimos nos divertimos más ¡Es hora de compartir el pastel! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Hoy presentamos… ¡La búsqueda del tesoro! Hoy viviremos una gran aventura Jugaremos a la búsqueda del tesoro ¡Oh! ¡El mapa de un tesoro! Sí, al seguir las pistas podrán encontrarlo ¡Juntos lo lograremos! ¡Sí! ¡Ya! Yo lo encontraré primero ¿Están listos? ¡Sí! ¡Tenemos todo lo necesario! ¡A mí no me hace falta nada! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Oh! ¡El paraguas! ¡El paraguas! ¡El paraguas! ¡Oh! ¡El mapa se ha arruinado! ¡Y vamos a buscar el tesoro juntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¡Oh! 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 ¿Me contó un pajarito? ¡Que quieren encontrar el tesoro! Sí, pero nuestro mapa ya no sirve. Y no podremos encontrarlo. Mmm… ya veo. ¡Conozco un lugar donde podremos hallar el tesoro! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ustedes amigos quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Qu clearero a la vista! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos a la Isla del Tesoro! ¡Oh! 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 ¡Increíble! Con este mapa podrán hallar el tesoro que buscaban ¡Sí! ¡Nuestro tesoro! Juntos podrán encontrarlo ¡Comencemos la búsqueda! ¡Hogi! ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Hogi? ¿Hogi? ¿Alguien lo ha visto? Mmm ¿Dónde estará? ¡Hogi! ¡Hogi no está! Mmm ¡Aquí tampoco! Mmm ¡Según mis cálculos! ¡Hogi debe estar perdido! ¡Debemos ayudarlo! Mmm ¡Solo debo encontrar el camino hacia el tesoro! ¡Oh! ¿Pero cuál será? ¡No importa! ¡Igual podré encontrarlo! ¡Hogi! 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 ¡Oh! ¡Mis amigos! ¡Hogi! ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Creí que podía yo solo! ¡Hogi! ¡Somos un equipo! ¡Oh! 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 Juntos ¡Miren! El mapa marca el camino ¡Busquemos el tesoro! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡El tesoro! ¡Genial! ¡Soy el pirata Bam! ¡Lo logramos juntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Como grandes amigos! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! ¡Sí! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos Para reír y cantar Compartir y chorrar ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! ¡Activa! ¡Gracias! ¡Y ahora! ¡Miren! ¡Wooow! ¡Un barco! ¡Sigamos nuestra aventura! ¿Y ustedes, amigos, qué aventuras van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que el tesoro más grande es nuestra amistad. Podría haberlo encontrado yo solo. ¡Quiero más Kling Kling! ¡Ey! ¡Quiero más Kling Kling! ¡Ey! Hoy presentamos… ¡Video Juegos! Hoy los niños se divierten en el aula. ¡Oh mira! ¡Por allí! ¡No! ¡Por allí! ¡Hacen un eso! Termino el juego. ¿Me lo prestas? ¡Claro! ¡Oh! 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 ¡Si! ¡Oh! 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 ¿Puedo jugar Hoggie? ¡Oh! ¡Oh! ¡T stun stun stun! ¡Mmm! ¿Te lo prestas? ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¿Oh? Déjanos jugar Hoggie No, yo jugaré solo ¡Oh! 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 ¡Niños! ¡Oh! 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 ¡Hoggie! ¿Te encuentras bien? ¡Oh! ¡Sí! ¡Rompiste el videojuego! Yo también quería jugar ¡Hoggie! Los juguetes son para compartir. ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¿Me contó un pajarito? Que se rompió su videojuego. Conozco un lugar donde podremos seguir divirtiéndonos. ¡Ah Rafa! ¿Podemos ir? De acuerdo Plim Plim. ¡Sí! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim 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 ¡Sí! 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 Tuni sube al cielo es genial Tuni Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al parque mágico de los videojuegos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Aquí podremos divertirnos con los juegos del parque! ¡Siii! ¡Ja! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Muy delicioso! ¡Oh! 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 ¡Por ambas! ¡Que divertido! Oh! ¡Oh! ¡Mmm! Termina el juego ¿Puedo jugar yo ahora? ¡No! ¡Es mi turno otra vez! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Oh? ¿Qué sucede, Hoggie? Mi videojuego no funciona. No puedo seguir jugando. ¡Mmm! ¡Ya veo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Me encanta! ¿Puedo jugarme, Lee? ¡Claro! ¡Juguemos juntas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Claro, Plim Plim! ¡Los juegos son para compartir! ¡Claro que sí! Lo siento, Nesho. Podríamos jugar juntos, pero... el videojuego ya no funciona. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Juguemos juntos! ¡Oh! 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 ¡Qué divertido es compartir! Compartir, compartir, es la llave para abrir Un tesoro de verdad, el amor y la amistad Compartir, compartir, con amigos soy feliz Creceremos, crecerás, serás grande de verdad Compartir, compartir, eres la llave para abrir Un tesoro de verdad, el amor y la amistad Compartir, compartir, con amigos soy feliz Creceremos, crecerás, serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir, con amigos soy feliz Creceremos, crecerás, serás grande de verdad Y ahora… ¡Miren! Y ustedes amigos, ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando compartimos nos divertimos mucho más ¡Puedo divertirme yo solo! Enseguida regresamos con más… ¡Plim Plim! Hoy presentamos… ¡Qué lindo es nuestro hogar! En el jardín estamos creando nuevos juegos con materiales reutilizables ¡Toma acuarela! ¡Gracias Hoggie! ¡Ya tenemos la planta para nuestra casa! ¡Ah! ¡Qué linda está quedando! ¡Sí! ¡Ya casa está lista! ¡Todavía nos falta el techo! ¡Niños! ¡Ah! ¡Qué linda está quedando! ¡Sí! ¡Ya casa está lista! ¡Ah! 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 ¿Todo esto qué es? ¿Mm? ¡Uf! ¡Hay mucho para ordenar! ¡Mmm! 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 ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y nuestra casa! ¿Qué ha pasado? ¡Bam! ¡Bam! ¿Oh? ¿Qué ha sucedido con la casa? Yo solo tiré la basura ¡Pero Bam! ¿No estamos jugando a reutilizar elementos? ¡Ahora no podremos seguir jugando! ¡Oh! ¡Plim Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me contó un pajarito que se quedaron sin elementos para reutilizar Conozco un lugar donde podemos seguir jugando ¿Vamos? ¡Arafa! ¿Podemos ir? ¡Claro niños! ¡Siii! ¡Ajá! ¡Tuni! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tunis sube al cielo es genial Tu tu Tunis baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque del Reciclado! ¡Oh! ¡Qué bonito lugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí podrán armar la casa más bonita! ¡Pero! ¿Con qué? ¡Con los materiales del parque! ¡Sólo tenemos que imaginarlo! ¡Wow! ¡Hagamos la casa más grande y hermosa! ¡Siii! ¡Pero! ¡Es sólo basura! ¡No quiero jugar con esto! Mmm… ¿El cartón podría ser una pared? ¡Wow! Mmm… 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 ¡Oh! ¡Con estos palitos podré armar una ventana! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Este techo es el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm… ¿Dónde está Bam? ¡Bam! ¡Vin a armar la casa con nosotros! Mmm… ¡Quiero jugar con juguetes! ¿Qué sucede Bam? ¡Es basura! ¡Wow! Pero… ¿Probaste jugando como tus amigos? ¡Ellos se están divirtiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja! ¡Estas serán las flores del jardín! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Mmm… 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 ¡Este cartón podría ser la puerta! ¡Allí voy, amigos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué hermosa casa! ¡Y la hicimos con materiales reutilizables Bam! ¡Fue muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos debemos cuidarlo un poquito cada cual Igual que un granito de arena, como una gota en el mar Somos parte de este mundo, el planeta es nuestro hogar Todos debemos cuidarlo un poquito cada cual Todos debemos cuidarlo, el planeta es nuestro hogar El planeta es nuestro hogar El planeta es nuestro hogar Y ahora… ¡Miren! ¡Wow! ¡Maravilloso! Y ustedes amigos, ¿Qué van a reciclar hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando volvemos a utilizar materiales Hacemos menos residuos y cuidamos nuestro planeta Y aquí donde está el bote de basura Hoy presentamos ¡Todos al agua! Los niños disfrutan de un hermoso día de sol ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Meyley! ¡Juega con nosotros! ¡Voy amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es eso! ¡Oh! 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 Hoggie, ten más cuidado ¿Mmm? ¿Dónde están mis antiparros? Dirás, mis antiparros ¡Je, je, je, je! ¿Y la pelota? ¡Se fue por allí! ¡Yo no voy! ¡Yo ya fui! ¡Yo también! ¡Yo voy! ¡Oh! ¿Dónde estará? ¡Oh! 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 ¡Hoggie! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo! ¡Ya la tengo! ¡Oh! ¡Oh! Bam, antes de entrar en la piscina debes… ¡Oh! Lavar tus pies ¡Muyamos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Bam! ¿Qué hiciste? ¡Bam! ¡No fuiste cuidadoso con la higiene ni con el agua! ¿Ahora qué haremos? ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! Me contó un pajarito… …que se ensució el agua de la piscina. Conozco un lugar donde podremos jugar y divertirnos. ¿Vamos? ¿Puera? ¿Cómo Nesho? ¿Cómo Nesho? Si podemos ir, Arapa. Claro, niños. ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos, quieren venir con nosotros? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al mágico parque de la diversión acuática! ¡Guau! ¡Maravilloso! ¡Qué bonito lugar! Con este tobogán mágico, entrar en la piscina será muy divertido. ¡Guau! ¡Increíble! Pero antes, nos lavaremos los pies para mantener el agua bien limpia. ¡Sí! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Yu-hú! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Yu-hú! ¡Aaah! Yo también quiero hacer eso. ¡Allí voy! ¡Al agua! ¡Oh! 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 ¡Al agua! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede, Bam? El tobogán no me deja entrar en la piscina, Plim Plim. No sé por qué. ¡Qué extraño! ¿Probaste haciéndolo como tus amigos? ¡Na na 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 na! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Woo! ¡Ja ja! Si lavo mis pies, tal vez funcione. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Ahora sí! ¡A divertirnos! A lavarse las manos con agua y jabón. A lavarse la cara, una sonrisa es mejor. A cepillarse los dientes, chiqui chiqui chichón. A jugar con la espuma y brillar como el sol. A lavarse las manos, a lavarse la cara, a cepillarse los dientes. A jugar con la espuma y brillar como el sol. A jugar con la espuma y brillar como el sol. Con agua y jabón. A lavarse la cara, una sonrisa es mejor. A cepillarse los dientes, chiqui chiqui chichón. A jugar con la espuma y brillar como el sol. ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Y ahora… ¡Miren! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! Y ustedes amigos, ¿van a cuidar el agua y su higiene? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que si cuidamos el agua y nuestra higiene, disfrutamos más. ¡Lavaré mis pies en la piscina! ¡Oh! ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! Hoy presentamos… ¡Al espacio exterior! En el aula, nuestros amigos juegan a ser astronautas. ¡Ja ja ja! ¡Descubramos el universo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi traje! Nesho ¡Oh! ¡Oh! Nesho, ¿me ayudas con mi traje, por favor? Mmm… Nesho, sin mi traje no puedo ser un astronauta. ¿Me ayudas? ¡Ahora no puedo! ¡Estoy explorando aquí! ¡Oh! 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 Niños, ¿qué sucedió? Mmm… ¡Nesho arruinó los planetas! ¡Estaba explorando! ¡Oh! 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 ¿Ahora cómo seguiremos jugando? ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me contó un astronauta… …que jugaban con los planetas. ¡Pero se arruinaron! Mmm… ¡Y yo no pude jugar Plim Plim! Mmm… ¡Ya veo! ¡Conozco un lugar donde podremos seguir jugando! Arafa, ¿podemos ir? ¡Por supuesto Plim Plim! ¡Siii! ¡Para este viaje, Tuni necesita mucha energía! ¿Ustedes amigos quieren ayudarnos? ¡Si! ¿Están seguros? ¡Si! ¿Muy seguros? ¡Si! ¡Claro que si! Es pequeño, es gigante, es fascinante ¡Si! ¡Si! Con tus manos y mis manos vamos adelante La alegría es su energía ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Si! ¡Si! ¡Todo Tuni es una aventura gigante! ¡Si! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de los Planetas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Que alguien me pellizque! ¡Au! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Con estos propulsores mágicos… ¡Podrán jugar y divertirse! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Cómo funciona? ¡Oh! 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 ¡Nesho! ¡Oh! ¡Qué curioso! ¡Nesho! ¿Me ayudas a usar mi propulsor, por favor? Estoy explorando, Bam. ¡No puedo! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede, amigos? ¡Mi traje no funciona! ¡Oh! ¡Y ya no pude jugar, Plim Plim! Mmm… ¡Ya veo! ¡Creo que Wichiwi quiere mostrarnos algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Hoggy! ¡Amigas! ¿Me ayudas, por favor? ¡Claro, Hoggy! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, Bam! ¡Lo siento! ¡Te ayudaré con tu propulsor! ¿Mm? ¡Tienes que presionar los dos botones juntos! ¡Oh! 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 ¡Gracias, Nesho! ¡Oh! 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 ¡Funciona! ¡Genial! ¿Me ayudas a hacerlo? ¡Sí! 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 Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando ayudando somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Si! 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 Ayudando ayudando vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando ayudando somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Si! Y ahora miren ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! Y ustedes amigos ¿A quién ayudarán hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos lo divertido de ayudar a nuestros amigos ¡Oh! ¡No de nuevo! Oh! ¡ 1969! ¡Oh! 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 Hoy presentamos Cometas en el aire Hoy los niños están armando una cometa Ahm… Oh… Mmm… Mmm… ¡Listo! Los felicito niños ¡Armaron una hermosa cometa! ¡Genial! Ahora vamos a lavarnos las manos mientras se seca el pegamento. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Maestra Arafa, ¿dónde está la cometa? Debería estar aquí. Mmm… ¡Qué curioso! ¡Bam! ¡Nuestra cometa desapareció! ¡Oh! ¡Seguro que tú la perdiste, Meili! ¡No, tú! Niños, con pelear no resuelven nada. ¡Oh! ¡Sí! Igual seguimos sin nuestra cometa. ¡Oh! 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 ¡Plimpli! 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 ¡Hola, amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué jugaban? Estamos bien alto para atrapar alguna. Y ustedes, salten con nosotros también. ¡Oh! 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 ¡Bam! ¡Ayuda! Es… es que… no puedo. ¡Oh! 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 ¡Bam! ¿Por qué no nos ayudaste? Es que… ¡Miren! ¡Nuestra cometa! ¡Oh! ¡Estaba aquí! ¡La encontramos! ¿Qué les parece si juntos la atrapamos? ¡Sí! ¡Pero está lejos! ¿Cómo la atraparemos, Plim Plim? Mmm… Solo necesitamos… una cuerda. ¿Cualquiera? ¿Hasta una rota y con pegamento? ¡Claro que sí! Yo tengo una, pero se quedó pegada a mi mano. Mmm… Fui yo quien perdió nuestra cometa. ¡Oh! ¿Por qué no nos has dicho nada? No quería que se enojaran conmigo… Lo siento, amigos. Mmm… Muy bien, Bam. Has dicho la verdad. Recuerda que somos amigos. Prueba ahora, Bam. ¡Oh! 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 ¡Ahora! ¡A recuperar nuestra cometa! ¡Gracias! ¡Hija! ¡Oh! ¡Gracias, Plim Plim! ¡Oh! Amigos, ¿me ayudan a sostenerlo? ¡Sí! ¡Sí! Compartir, compartir, eres la llave para abrir. Un tesoro de verdad, el amor y la amistad. Compartir, compartir, con amigos soy feliz. Creceremos, crecerás, serás grande de verdad. Compartir, compartir, eres la llave para abrir. Un tesoro de verdad, el amor y la amistad. Compartir, compartir, con amigos soy feliz. Creceremos, crecerás, serás grande de verdad. Compartir, compartir. Compartir, compartir, con amigos soy feliz. Creceremos, crecerás, serás grande de verdad. ¡Sí! ¡Y ahora, miren! ¡Oh! ¡Genial! Y ustedes, amigos, ¿qué tan alto van a llegar diciendo la verdad? ¡Hasta la próxima! Cuando decimos la verdad, cosas maravillosas pueden pasar. Enseguida regresamos con más… ¡Plim Plim! Hoy presentamos… ¡Vuela, Vuela! Hoy los niños juegan a ser pilotos de avión. ¡Soy el mejor del mundo mundial! ¡Mmm! ¡Vuela, Hoggie! ¡Mmm! ¡Hola, Hoggie! ¡Hola, Hoggie! ¡Aquí, Hoggie, a tu red de control! ¡Aquí, Hoggie, a tu red de control! ¿Me escuchan? ¡Acuarela! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Sí, increíble! ¡Oh! ¡Allá va! ¡Vuela, vuela! ¡Wow! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Sí! Mmm... ¡Dámelo, Bam! No, tú lo dejaste. Ahora juego yo. ¡Yo estaba jugando! No, yo lo quiero hacer. Lo haré volar. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Niños! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡El avión! ¡Oh! ¡Atrápenlo! Nesho, no me dejaste jugar. ¡No! ¡Tú me lo quitaste! Nosotros queríamos jugar. Todos podían hacerlo. ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Oh! ¡Hola, Plim Plim! Un pequeño piloto me contó ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Que su avión se arruinó! Conozco un lugar donde podremos seguir jugando. Arafa, ¿podemos ir? ¡De acuerdo, Plim Plim! ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos, quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Pum, pum, pum, pum! Tu, tu, Tuni sube al cielo es genial Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim! ¡Sí! ¡Sí! Tu, tu, Tuni sube al cielo es genial Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim! ¡Pum, pum! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de los Aviones! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! Con los aviones mágicos del parque podremos seguir divirtiéndonos ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú eres el mejor avión del mundo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Yo lo vi primero, Bam! ¡No! ¡Yo lo vi primero! ¡Yo quiero jugar! ¡Oh! 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 ¡Lo arruinaste! Amigos, ¿Qué sucede? El avión no funciona, Plim Plim ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Creo que Tuni quiere mostrarnos algo! ¡Oh! 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 ¡Qué hermoso avión! ¡Sí! ¡Es muy colorido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Me dejas jugar a mí? ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¡Cuálga tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Amo ese avión! ¡Sí! ¡Oh! 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 Lo siento Nesho ¡No debimos pelear! ¡Sí! ¡Toma Nesho! ¡Mejor úsalo tú! Yo buscaré otro avión ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Ah! ¡Este avión es genial! ¡A volar! ¡Que divertido es jugar con soldados! Son, son, son sonrisas, sonrisas son, 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 son sonrisas, sonrisas son Las que te hacen sentir mejor y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor entre medio del corazón Son, son, son sonrisas, sonrisas son, 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 son son, son sonrisas, sonrisas son Y ahora… ¡Miren! ¿Y ustedes, van a jugar como buenos amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que si jugamos sin pelear, hacemos volar nuestra amistad Hoy presentamos… ¡Todo suena bien! En el aula los niños están creando instrumentos con materiales reutilizables ¡Oh! ¡Oh! ¡Por reutilizar! Mmm… Sorbetes, cartones… ¡No me gusta! ¡Este botón servirá para mi tuba! ¡Sonará increíble! ¡Aprende de mí, Nesho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que aún no lo terminé! ¡Oh! Mmm… No me gusta… Son residuos… ¡No sirven para hacer instrumentos! ¡Oh! ¡No hay más materiales! ¡Qué curioso! ¡Este es un trabajo para el detective Nesho! ¡Aquí no están! ¡Aquí tampoco! ¡Ni aquí! ¿Qué buscan? ¡Los materiales! ¡Desaparecieron de la mesa! ¡Oh! ¡Pero! ¡Sólo había residuos! ¡Meili! Niños, ¿ya terminaron sus instrumentos? ¡No! ¡Meili arrojólos! ¡No! ¡No se puede armar nada bonito! ¡Ay! ¿Por qué no utilizamos estos? Porque estamos aprendiendo a reutilizar y así ayudamos al planeta. ¡Ahora no podremos terminarlos! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me cantó un pajarito que ya no tienen materiales para armar sus instrumentos. Conozco un lugar donde podremos seguir jugando. Arafa, ¿podemos ir? Por supuesto Plim Plim. ¡Sí! ¿Y ustedes quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Aauuu! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque del Reciclado! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Con los materiales mágicos del parque podremos armar nuestros instrumentos! ¡Siii! ¿Oh? Mmm… ¡Qué divertido! ¡Qué hermosos materiales! ¡Aquí podré armar mi xilofón! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Ja! ¡Oh! ¡Con estos materiales podré armar mi tambor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hobby! ¡Vasitos, carreteles! ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Gracias Meili! Pero no se puede hacer nada con eso. ¡Oh! ¿Qué sucede Meili? ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Son residuos! ¡No sirven para hacer instrumentos! ¡Pero por allí todo suena bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperen amigos! ¡Armaré mi tuba! ¡Oh! 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 ¡Eh! Entonces sí podemos armar bonitos instrumentos! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué divertido es reutilizar! ¡Gracias! Debemos cuidarlo un poquito cada cual Igual que un granito de arena Como una gota en el mar Somos parte de este mundo El planeta es nuestro hogar Todos debemos cuidarlo un poquito cada cual Todos debemos cuidarlo El planeta es nuestro hogar El planeta es nuestro hogar El planeta es nuestro hogar Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ustedes amigos? ¿Qué van a reutilizar hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que reutilizar puede ser muy divertido Mmm… ¡No me suena! Hoy presentamos… Hoy los niños juegan a ser pilotos de avión Soy el mejor del mundo mundial Mmm… ¡Vuela Hoggie! Mmm… Hola Hoggie Aquí Hoggie a tu red de control ¿Me escuchan? ¡Acuarela! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ooh! Mmm… ¡Oh! Mmm ¡Increíble! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! Mmm ¡Dámelo, Bam! No, tú lo dejaste. Ahora juego yo. ¡Yo estaba jugando! No, yo lo quiero hacer. Lo haré volar. ¡Vuela! 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 ¡Niños! Mmm ¡Oh! 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 ¡El avión! ¡Oh! ¡Atrápenlo! ¡Oh! ¡Oh! Nesho, no me dejaste jugar. ¡No! ¡Tú me lo quitaste! Nosotros queríamos jugar. Todos podían hacerlo. ¿Y ahora? ¡Oh! 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 Un pequeño piloto me contó ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Yo lo vi primero, Bam! ¡No! ¡Yo lo vi primero! ¡Oh! ¡Yo quiero jugar! ¡Oh! 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 ¡Lo arruinaste! ¡Amigos! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡El avión no funciona Plim Plim! ¡Oh! 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 ¡Miren! Creo que Toonie quiere mostrarnos algo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué hermoso avión! ¡Sí! ¡Es muy colorido! ¿Me dejas jugar a mí? Mmm… ¡Oh! ¡Está bien! ¡Juega tú! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Amo ese avión! ¡Sí! ¡Wow! Lo siento Nesho. ¡No debimos pelear! ¡Sí! ¡Toma Nesho! ¡Mejor úsalo tú! ¡Yo buscaré otro avión! ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Este avión es genial! ¡A volar! ¡Qué divertido es jugar con sonrisas! ¡A volar! ¡Qué divertido es jugar con sonrisas! Sonrisas son Sonrisas son Las que te hacen sentir mejor Y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor En medio del corazón Son 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 sonrisas Sonrisas son 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 sonrisas Sonrisas son Sonrisas son Y ahora ¡Miren! ¿Y ustedes? ¿Van a jugar como buenos amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos Que si jugamos sin pelear Hacemos volar nuestra amistad En seguida regresamos con más ¡Plim Plim! Hoy presentamos ¡Mini Vaquero! Hoy en el jardín los niños juegan al lejano oeste ¡Yija! ¡Detente! ¡Nombre de Hoggie! ¡Amigos! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Qué bello corsé! ¡No me atrapará! ¡Nadie escapa a la ley de Hoggie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Detengo Meili! ¡Nunca me atrapará! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Esperen! ¡Es hermoso! ¡Oh! Mmm… Yo lo vi primero ¡No Bam! ¡Yo lo vi primero! ¡No! ¡Oh! ¡Dámelo Acuarela! ¡No! ¡Suéltalo Bam! ¡Oh! ¡Deténganse en nombre de Hoggie! ¡Oh! 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 ¡Nuestro caballo se rompió! ¡Ahora no podemos seguir jugando! ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me contó un pajarito Que se arruinó su juego del lejano oeste Conozco un lugar donde podremos vivir una aventura de vaqueros ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir con nosotros? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Hola! 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 ¡Te invito a jugar! ¡Vamos! ¡Te invito a cantar y a reír! ¡Y un mundo mágico descubrir! ¡Y un mundo mágico descubrir! ¡Yo soy un amigo Plim Plim! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al mágico parque del lejano oeste! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Aquí podremos jugar y divertirnos juntos! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Detente Meili! ¡Atrápame si puede! ¡Oh! ¡Esta vez no escapará! ¡Oh! 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 Soy Acuarela la Vaquera y ese es mi corcel Soy el Vancido ¡Y yo lo vi primero! ¡Vuelve por donde viniste, forastero! ¡Te lo advierto, Vaquera! ¡Aléjate! ¡Yo lo vi primero! ¡No! ¡Yo quiero jugar! ¡Aléjate de mi corcel! ¡No! ¡Aléjate tú! ¿Qué sucedió? ¡No lo sé! ¡Tú lo rompiste! ¡No! ¡Tú! Mmm… ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede, Vaqueros? El caballo no funciona, Plim Plim Mmm… ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Miren! ¡Sus amigos se divierten en los juegos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Juega tú, Hoggie! ¡No! ¡Primero tú, Mei-Li! ¡Y luego yo! ¡Y después yo otra vez! ¡Jejejeje! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡No debimos pelear! ¡Lo siento! ¡Yo también lo siento, Bam! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Adelante, Acuarela! ¡Vamos, Bam! ¡Juguemos juntos! ¡Jejeje! 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 ¡Qué divertido es jugar con amigos! ¡Jejeje! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! ¡Poder compartir tu amistad! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Jejeje! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Poder compartir tu amistad! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! Para reír y cantar, compartir y soñar ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! ¡Y ahora! ¡Miren! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Qué maravilloso! ¡Wow! ¡Y ustedes! ¿Van a jugar como buenos amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que si jugamos sin pelear, nos divertimos y disfrutamos más. ¡Detente en nombre de Hoggie! ¡Qué maravilloso! ¡ すutar! ¡Qué maravilloso! ¡Sí! ¡Qué maravilloso! Hoy presentamos… ¡Héroes de la Amistad! Héroes de la Amistad En el aula los niños juegan a ser superhéroes ¡Oh! Rayos y centellas ¡Soy el increíble Gogi! ¡Colores! ¡Colores! Yo rescataré el pastel ¡Mmm! ¡Súper Nesho! ¡El super poderoso Boomerang! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi Boomerang se va! ¡Tranquilo, Super Nesho! ¡Nosotros lo rescataremos! ¡Atrápalo, Hoggie! ¡Ahora no puedo! ¡Estoy ocupado! ¡Mi Boomerang se fue! ¡Hoggie! ¡Ahora no podré ser Super Nesho! ¡Oh! 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 ¡Hola amigos! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Slim Plim! ¡Me contó un Super Pajarito! ¡Que se perdió el Boomerang de Nesho! ¡Conozco un lugar donde podremos encontrarlo! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí! 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 Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al mágico parque de los superhéroes! ¡Wow! ¡Frijoles saltarines! Con estos super trajes mágicos ¡Oh! ¡Podremos recuperar el Boomerang de Nesho! ¡Sí! 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 Soy el increíble Hoggie Hoggie ayúdanos a buscar el Boomerang No puedo Meili Vamos Hoggie No Bitcoin está Monqui tampoco ¡Oh! ¡Oh! ¡Desaparecieron mis guantes! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué sucede Hoggie? Ya no soy el increíble Hoggie Plim Plim Mmm… ya veo ¡Oh! ¡Mira! Mmm… ¿Dónde estará? Mmm… ¡Lo encontré! Eh… pero está aquí debajo ¡Lo rescataremos! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No puedo! ¡Colores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesitamos más ayuda! ¡Oh! ¡Claro Plim Plim! Debo ayudar a mis súper amigos a recuperar el boomerang ¡Pero ya no tengo poderes! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hoggie! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Ja! ¡Sí! 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 ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Sí! Ayudando ayudando vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando ayudando somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! ¿Y ahora me acompañan a una nueva aventura? ¿Mmm? ¡Sí! Y así como super amigos descubrieron el poder de ayudar ¡Wow! ¿Y ustedes? ¿Van a ayudar a sus amigos? ¡Hasta la próxima! ¿Y el boomerang? ¡Ja ja ja ja! ¡Quiero maquitir! ¡Hey! ¡Quiero maquitir! ¡Hey! Hoy presentamos ¡Una aventura bajo el mar! En el jardín disfrutamos un delicioso picnic ¡Miren amigos! ¡Soy el mejor imitador del mundo mundial! ¡Ja ja 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 ja! Mmm…Qué curioso ¡Es Nesho! ¡Es Nesho! ¡Oh! 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 ¡Hola amigos! ¡Plim! ¡Plim! ¡Mmm! Mmm ¿Oh? Mmm… ¡Y ahora soy yo! Hoggie, no debes arrojar las cosas al suelo. ¡Oh! Mmm… Pero… a Bam no le dicen nada. ¿Oh? ¿Oh? Bam, los papeles deben arrojarse en el cesto. ¡Oh no! Niños, es muy importante cuidar la naturaleza para proteger nuestro planeta. Ahora, ¿cómo haremos para limpiar el río? Mmm… Lo siento amigos, no me di cuenta. ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me contó un pajarito… Que quieren limpiar el río pero no saben cómo hacerlo. Conozco un lugar donde aprenderemos a limpiar el agua y cuidar el planeta. Arafa, ¿podemos ir? De acuerdo Plim Plim. ¡Sí! Y ustedes amigos, ¿quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 ¡Bienvenidos al fondo del mar! ¡Oooh! ¡Oh! Con estas aspiradoras mágicas podremos limpiar juntos el fondo del par. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Juntos logramos limpiar el fondo del mar! ¡Ah! ¡Claro! ¡Miren! ¡Wichiwi quiere mostrarnos algo! ¡Mmm! ¡Son los papeles que arrojó Bam! ¡Déjenme a mí, amigos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es algo personal! ¡Qué divertido es cuidar el planeta! ¡Mmm! 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 El cielo, el río, el mar, la lluvia y la flor Cantemos juntos por un mundo mejor Cantemos el sol Con los amigos brillan más del color La tercianeta aquí en nuestro corazón ¡Y ahora miren! ¡Y ustedes amigos! ¿Van a cuidar el planeta? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que si cuidamos el mar tendremos un planeta más feliz Enseguida regresamos con más ¡Plim Plim! Hoy presentamos ¡Un guía de circo! Hoy los niños se divierten jugando al circo Jogi Jogi... ¡Ta ta ta! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Abran paso! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Taran! ¡Es muy divertido! ¡Oh! ¿Me lo presta? Yo tengo algo para ti… justo aquí. ¿Me lo prestas a mí? ¡Y a mí por favor! ¿Y a mí también? ¡A mí! ¡A mí! ¡No, amigos! ¡Miren qué bien lo hago! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! Mei-Li, ¿te encuentras bien? Ah, sí, pero mi disco se arruinó. Mei-Li rompió todos los juegos. Yo quería jugar con el disco. Pero… ¿No íbamos a compartir los juguetes? ¿Ahora cómo seguiremos jugando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Oh! ¡Hola, Plim Plim! Un pequeño payaso me contó… que ellos no pueden jugar al circo. Conozco un lugar donde podremos seguir divirtiéndonos. Arafa, ¿podemos ir? De acuerdo, Plim Plim. ¡Sí! Y ustedes, amigos, ¿quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu-tu-tu-tuni sube al cielo ¡es genial! Tu-tu-tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim. ¡Sí! 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 Tu-tu-tuni sube al cielo ¡es genial! Tu-tu-tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim. ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Bienvenidos a todo el rango del circo! ¡Oh! Oh! Oh! Aquí…podríamos preparar nuestra función, pero antes… ¡Siii! ¡Siii! ¡Oh! ¡Es muy divertido! ¡Qué hermoso Meily! ¿Me lo prestas? ¡Sí! ¡Y después a mí por favor! ¡No! ¡Yo lo vi primero! ¡Pero Meily! ¡Oh! 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 ¡Au! ¡Oh! ¡Meily! ¡Oh! ¿Qué sucede? El aro desapareció Plim Plim Mmm… ¡Qué extraño! ¡Oh! ¡Mira! Creo que allí se están divirtiendo ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Wow! ¿Puedo jugar? ¡Claro! ¡Juguemos juntos! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Oh! ¡Claro Plim Plim! Podemos compartir los juegos ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si! ¡Aaah! Acuarella! ¡Juguemos juntas! ¡Si! ¡ rather! ¡Ho! Y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Eres la de para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Y ahora… ¡Miren! ¡Un circo mágico! ¡Sí! ¡Y ustedes! ¿Qué van a compartir con sus amigos? ¡Hasta la próxima! ¡Así va! Hoy aprendimos que siempre nos podemos divertir si sabemos compartir ¡Pero este juego es mío! ¡Feliz! ¡Quiero más Kling Kling! ¡Ey! ¡Quiero más Kling Kling! ¡Ey! Hoy presentamos… ¡Hula hula! En el jardín los niños juegan al hula hula ¡Ah! ¡Ah! ¡Así hay que bailar! Ah na 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 ¡Oh! Mmm… Yo también puedo hacerlo ¡Oh! Na na na, la 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 la, na na ¡Mira, Bam! ¿Me dejas jugar de nuevo? No, estoy usándolo ¿Y ahora? No, ¿y ahora? ¡No! ¿Me dejas probar? No, estoy jugando yo ¿Y ahora? Dije que no ¡Oh! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! Todos queremos jugar ¡No! ¡Oh no! ¡Lo rompieron! No hay más hula hula ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! ¿Te contó un pajarito? ¡Oh! ¡Plim Plim Plim! ¡Plim Plim Plim! ¡Plim Plim Plim Plim! ¡Ja! ¡Ja! ¡Que ya no pueden jugar con sus hula hula! ¡Conozco un lugar donde podremos bailar y divertirnos! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Ja! ¡Genial! ¡Tup, tup, tup y baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegamos! ¿Oh? ¡Bienvenidos al parque mágico de los Hula Hula! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Con los mágicos y musicales Hula Hula bailaremos los ritmos más divertidos! ¡Sí! ¡Ah! ¡A mover la cintura! ¡Oh! ¡Hoggie, Hoggie, Hoggie! ¡Es el mejor del mundo! ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y puedes hacer esto? Sí, también. ¿Me prestan un Hula Hula? No, lo estoy usando yo. ¡Y yo también! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede? ¡No funcionan! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Oh! ¿Por qué no se divierten con sus Hula Hula? ¡No podemos bailar Plim Plim! ¡Oh! ¡Qué extraño! ¿Vieron dentro? ¡Oh! 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 ¡Toma mi Hula Hula! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Hoggie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí que te lo presto! ¡Oh! 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 ¡Notes Big Má! ¡Nesho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debemos compartir! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Amigos, ¿quieren jugar con nuestros hula hula? ¡Sí! ¡Bailemos todos! ¡Qué divertido es compartir! Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir Compartir, compartir Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! 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 ¡Sí! Ustedes amigos ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos Que cuando compartimos Todo es más divertido Hoogie 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 ¡Quiero más ligne-piăr hey! ¡Quiero másśnie-piăr hey! H